Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Punto de Vista en Azul Televisión. Nos encontramos con una persona que entrevistamos no hace mucho tiempo, entonces era posible candidato del PSOE a la Alcaldía de Granada, ahora es flamante y además presentado en Sevilla en un acto muy importante que tuvo una gran repercusión de personas, mediática, etc. Paco Cuenca, candidato a la Alcaldía de Granada, yo creo que con toda la máxima posible e imposible de aportación del partido, de los militantes, muchísima gente que estuvo allí en Sevilla. Bueno, lo primero, buenas noches, creo que ahora mismo hay muchísima gente no solo ilusionada, convencida y además empujando y respaldando lo que para todo es un proyecto muy ilusionante. Paco, ¿qué se siente con esa responsabilidad que te pone el partido? Y los militantes para ser candidatos a una alcaldía tan importante como la Alcaldía de Granada, la Alcaldía de tu ciudad. Bueno, supone un compromiso y supone también una gran responsabilidad. Yo estoy convencido de estar en el mejor momento para poder impulsar, para poder tirar del carro de Granada, pero sobre todo, como bien citabas tú, supone un compromiso de cara o ante miles de granadinos, de granadinas que nos están contando, que me trasladan día a día, que hace falta un cambio. Y esa gente lo que quiere es que recojan lo que están proponiendo, lo que están demandando. Ese es el trabajo que estamos haciendo o que yo estoy haciendo ahora mismo en Granada y es recoger lo que los ciudadanos nos están trasladando, sus quejas, sus preocupaciones, el abandono que sienten por parte del Ayuntamiento de Torre Hurtado. Y eso, evidentemente, es un compromiso porque te haces con lo más importante de las personas y peleas por ello. Eso es lo que de alguna manera ahora mismo me tiene muchísima hora intentando empujar, empujar esa ilusión y esa convicción de mucha gente. Estamos asistiendo a un momento del Partido Popular en el que prefieren en los sitios donde están gobernando o donde están incluso hasta la oposición, están como huyendo de hacer propuestas o de presentar proyectos. ¿Qué piensas que está ocurriendo aquí en Granada? Creo que es algo preocupante. Preocupante en el sentido de que a día de hoy, y teniendo una crisis tan compleja, tan dura como la que tenemos, hay muchísimas familias que están esperando, muchísimas miles de personas en Granada que están esperando que los políticos, que la gente que estamos día a día trabajando en espacios de responsabilidad pública, pues aportemos ideas, propuestas, no solo para que en un futuro esto no nos pase más, sino a día de hoy especialmente para generar puestos de trabajo, para generar confianza y que evidentemente salgamos de la crisis lo antes posible. Lo puedo decir en mi trabajo como delegado de la Junta, yo me paso el día cerrando acuerdos, compromisos con empresas que quieren aprovechar las excelentes potencialidades que tiene Granada en materia ya no solo de biotecnología, en el sector de las TIC, sino también en el sector de la pequeña y mediana empresa, de los comerciantes, del turismo, donde somos una potencia mundial, y ese es mi trabajo diario frente a eso. Yo me encuentro enfrente al gobierno del Partido Popular, que lo único que hace es dejar que pasen las cosas y manteniéndose escondidos y sin ningún tipo de propuestas e iniciativas. Esto es algo que no solo que me parezca a mí y que te lo cuente, sino que hay algo que tiene que preocuparnos más y es que nos lo dicen los propios afectados, las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes, como decía antes. Yo acabo de sentarme con los comerciantes para lanzar un plan de dinamización del comercio en Granada, en sus barrios, que va a tener una serie de actuaciones que vamos a ir dilatando y aportando a lo largo de los próximos meses, insisto, como trabajo habitual mío en la Junta de Andalucía. Y por las tardes y por las noches, cuando me reúno con esos comerciantes, prácticamente uno a uno, me trasladan, que por desgracia ahora mismo tenemos un ayuntamiento que no tira del carro, que no empuja. Eso es preocupante y por eso me he comprometido a cambiar esa dinámica, a trasladar esa convicción y aportar ideas que tiren del carro. Son tiempos difíciles, ¿verdad? Sí, son tiempos muy complicados. Esta es una crisis global, una crisis que no solo no se sabe la dimensión, no se sabía la dimensión en la que entraba, sino que tampoco se sabe la dimensión en la que vamos saliendo. Sí es verdad que hay algunos indicadores, pero yo creo que es una época muy complicada. A pesar de la complejidad del momento tan duro, yo estoy convencido que con el esfuerzo colectivo, aportando ideas con convicción, con compromiso, se puede salir para adelante. Existen dos modelos a día de hoy en Granada. Uno, digo a nivel político, a nivel social. Uno, que es el del derrotismo, el de mirar para otros lados, el buscar responsables, el de la confrontación. Y otro, el de siendo conscientes de lo difícil de la situación en la que estamos, aportar ideas, convicción, optimismo y, sobre todo, ganas. Ganas de pelear y salir para adelante. Un momento difícil, pero si se pelea, se lucha, se aporta convicción y confianza, se sale en buenas condiciones. Paco, ¿por qué un ciudadano, una ciudadana de Granada, tendría que votarte a ti y no votar a tu resultado, a tu alcalde de Granada? Bueno, yo creo que las iniciativas, las propuestas, que prácticamente no han existido por parte de Torre Hurtado, ya se han acabado, las suyas. Frente a eso, ese empeño que tiene Torre Hurtado por mantener la ciudad dormida, frente a ello, lo que yo planteo es un dinamismo, otra Granada. Un espacio donde no solo se pasee muy bien, donde no solo se disfrute de espacios que son envidiados en todo el mundo, sino que además existan espacios y posibilidades para trabajar, para mantenerse y para quedarse aquí a vivir. Una persona joven tiene grandes problemas. A día de hoy, joven, no tan joven. Yo ya me voy al rango ese de entre 20 y 40, y tantos años, con dificultades para quedarse a vivir aquí, porque no existe ningún tipo de política de vivienda, ningún tipo de dinámica en la cual una persona pueda buscarse la vida, pueda trabajar, a pesar de los muchos espacios que estamos generando desde la Junta de Andalucía, donde estoy trabajando, como el Parque Tecnológico, como ese plan de dinamización de comercio que citaba antes, a pesar de eso, Granada cuesta trabajo porque su ayuntamiento no tira del carro. Por tanto, yo lo que planteo, lo que ofrezco, y lo que quiero que conozca mucha gente en Granada, es que frente a la actitud derrotista y de bronca de Torre Hurtado, Granada necesita otra dinámica, otra ilusión, una convicción, y sobre todo, la capacidad de poder ir saliendo de una compleja situación, y sobre todo, de cara al futuro y pensando en el futuro, y yo en el futuro inmediato, hablo de un año, en dos años, tener la capacidad de poder aprovechar las muchas oportunidades que presenta Granada. Paco, eres un hombre, yo creo que activo, una persona deportista, nos gustaría conocer al candidato del PSOE, pero ¿cómo es la persona? ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? Un poco, te escuché en la presentación de los candidatos en Sevilla, y me gustó cómo te presentaste, fue pequeñísimo el minuto de alguna forma que te dejaron, pero me gustaría que aquí nos contaras cómo es esa persona que es candidato del PSOE a la Alcaldía de Granada. Bueno, soy una persona, creo que muy normal, muy de estar con mi familia, de pasear mucho por Granada, de conocer bien Granada, he estudiado, no solo he nacido en Granada y me he criado en La Chana, sino que, además, he estudiado en la Universidad de Granada, creo que me he formado en una excelente universidad, en aquellos ámbitos que, para lo cual yo creo que mi vocación, era mi vocación, que es el ámbito de la enseñanza, yo, sobre todo, soy docente, soy profe, y eso me apasiona, y sigo mucho los temas que tienen que ver con la educación, con los chavales, con la familia, con las posibilidades de acceso, de alguna manera, a los servicios que tienen las familias, ahí estoy centrado, me gusta mucho leer sobre eso. Soy una persona, como decía, que disfruta mucho de pasear por Granada, de salir con mi familia, me refugio en mi familia muchas veces, y que yo siempre llevo a gala, que la conozco muy bien, porque la vivo mucho, la vivo intensamente, insisto, es muy normal verme en un concierto, en un espacio cultural, en un parque con los críos, haciendo deporte en cualquier espacio de Granada, y compartiendo unas tapas, o mucho de lo bueno, del comer, del visitar que tiene Granada. Granada, me considero muy granaíno, y insisto, es una persona que me gusta mucho leer, y me gusta cultivar, sobre todo, lo que supone Granada, y muchas oportunidades que tiene Granada. Estamos en un momento muy importante, y por eso yo creo que Granada necesita alguien que conozca bien sus posibilidades, yo creo conocerlas bastante bien, y además las comparto con mucha gente, alguien que esté muy enamorado de Granada, porque la vive en el día a día, pero yo creo que también al mismo tiempo yo soy una persona dinámica, fresca, actual, y sobre todo quiero aportar, y así me considero, optimismo, confianza, vitalidad, hace falta actividad, y una dinámica intensa a día de hoy, y eso es lo que yo voy a aportar. Es mi forma de ser, y quiero trasladarla también a mi ciudad, que me interesa y me preocupa. ¿Y qué te dice tu familia de esta responsabilidad? Bueno, yo creo que he ilusionado, igual que yo. Yo creo que cuando alguien, en mi caso una persona dedicada a la política, a la vida institucional, tiene que compartir los espacios familiares, personales, con la dedicación a su, bueno, pues a la ciudad, a lo que le piden, a lo que le demandan los ciudadanos, yo creo que tiene que también saber buscar los momentos de calidad, muchas veces, y le pasa a cualquier ciudadano, es decir, en Granada hay miles de personas que trabajan de 7 de la mañana a 7, 8 de la tarde, hablaba antes de los comerciantes, las criaturas están a las 8 y media de la mañana ya en la calle, y terminan a las 8 y media, a las 9 de la noche. ¿No están con su familia? Pues sí, y yo hago lo mismo, estoy con mi familia, lo que pasa es que cuando estamos muy poquito tiempo, como muchas de las miles de personas, que te decía que tienen un ratito los fines de semana, por las noches que llegan justo para la cena y contarle el cuento, como en mi caso, a los críos, pues lo que buscan son espacios y momentos de calidad, y eso es lo que yo busco. Yo con mi familia ahora mismo creo que tenemos una dinámica muy buena, yo, es verdad que es muy fácil duerme con mi mujer y con mis niños por cualquier sitio de Granada, porque los llevo siempre conmigo, siempre que puedo, pero luego además sobre todo busco espacios de mucha calidad, de disfrutar mucho de ellos, de refugiarme por poco tiempo que sea, que sean momentos muy buenos, y centrarme mucho en ellos, porque también me permite estar con la mente abierta y disfrutar para poder estar dedicado a ese gran objetivo que es cambiar Granada. Imaginemos que está llegando mayo del año próximo, has ganado las elecciones, con suficiente mayoría para gobernar, y tomas posesión en junio. ¿Qué harías? Tus primeras medidas. ¿Qué harías nada más llegar a la alcaldía de Granada? ¿Qué harías? ¿Cómo ya has tomado posesión? ¿Han pasado una semana? Tus primeras medidas. Pues yo creo que lo más urgente en esta ciudad son dos cosas. Lo primero, como ya se está haciendo, pero creo que es urgente, detectar las dificultades de los tres, cuatro sectores más importantes, lo citaba antes, el sector de la pequeña y mediana empresa, el sector del turismo, de la hostelería, y con ellos, arrancar un plan de dinamización de esos sectores, es decir, establecer medidas que algunas son muy concretas y que las iremos decrenando poquito a poco cuando llegue el momento, de trabajo, para tirar de lo que dependen muchas miles de personas de esta ciudad. Esa sería una de las primeras actuaciones, poner en marcha un plan que permita no solo estabilizar los empleos, sino lo que es más importante, situarnos en el espacio de competitividad que una ciudad como Granada necesita. Y la otra, yo creo que al día siguiente de ser alcalde, en los tres, cuatro barrios, yo creo que hay varios barrios en Granada abandonados, y sería una de las primeras actuaciones, sería irnos al barrio y tomar medidas que permitan equilibrar algunas zonas que están abandonadas. Estoy hablando de cuestiones que me preocupan mucho, cuestiones como el abandono en materia de basura, lo que tiene el albaicín, en las chanas hay montones, hay zonas donde la recogida de la basura es penosa, y a día de hoy vivimos del turismo, del patrimonio, y no podemos tener espacios como el albaicín abandonado. En las zonas de las chanas, espacios públicos, que lo hay y pocos, porque en los últimos años se han olvidado de Chana, de Zahidín o de Norte, hay que crear junto a los vecinos un plan de actuación importante para que la gente pueda vivir, y vivir dignamente y bien, como en otras zonas más céntricas de la ciudad, que sí están más mimadas por el ayuntamiento. Yo creo que hay que mimar nuestros barrios, creo que hay que trabajar muy intensamente con los sectores donde tenemos la capacidad de tirar del carro a nivel económico y del empleo. Yo creo que nada necesita un alcalde que no se esconda, que se ponga adelante, que saque no solo orgulloso de lo que tiene el pecho, sino además que saque la cabeza por esta ciudad, que pelee por ella, sin generar ningún tipo de bronca, pero peleando y tirando. Y yo creo que esas serían las primeras actuaciones, estar en los barrios y permitir que la gente pueda vivir igual en un barrio que no esté independientemente de cuál sea la zona, y por otro lado tirar de los cuatro.